La Guardia Civil interviene en Vizcaya más de 26.000 juguetes y punteros láser de ilícito comercio y falsificados. La intervención se ha realizado en el marco de la Operación LUDUS, diseñada y coordinada por Europol. Se ha llevado a cabo en 22 países de la Unión Europea. Se han realizado 61 inspecciones en establecimientos resigentados en su mayoría por ciudadanos de origen asiático. El valor total de las aprehensiones asciende a más de 36.000 euros, siendo este el valor facilitado por la venta por mayor. Además, durante las inspecciones se llevaron a efecto otro tipo de aprehensiones, tan dispares como armas prohibidas, artefactos pirotécnicos e incluso la de una pareja de colmillos de marfil de elefante que carecían del pertinente documento CITES. Gracias por ver el video.